Ante los señalamientos que se han dado en las últimas fechas en los medios de comunicación sobre los supuestos nexos entre uno de los hijos de Fausto Vallejo Figueroa y un líder criminal en Michoacán, Carlos Torres Piña, presidente estatal del PRD, demandó la licencia definitiva del gobernador. Y ante los señalamientos de los que en los últimos días ha sido objeto Rodrigo Vallejo Mora por parte de la opinión pública en el sentido de haber sostenido encuentros con rapos del crimen aquí en Michoacán, resultaría conveniente que el gobernador Fausto Vallejo valorara la posibilidad de solicitar licencia definitiva. Lo anterior a fin de que se favorezca y agilice la situación jurídica del hijo del gobernador. La prudidad y la transparencia son valores que deben permanecer intactos en la imagen de cualquier servidor público, más aún si se trata de un mandatario de un estado como lo es Michoacán. Torres Piña opinó, sería muy complicado el retorno del mandatario michoacano a su cargo en medio de estos señalamientos. En medio de esta andanada de cuestionamientos que podría dejar en entredicho la posibilidad de que se usen las instituciones públicas para impedir o obstaculizar cualquier posible investigación, trátese de quien se trata. El líder perredista enfatizó, sería poco ético que el cuatro veces presidente municipal haga uso de su cargo para favorecer cuestiones personales. Esperamos altura de miras de parte de Fausto Vallejo para que no anteponga su posición personal al honor de la alta investidura que posee el llamado Solio de Ocampo y del que eres depositario. Acompañado por diversos integrantes del Sol Azteca, se mencionó, el PRD estará vigilante en el caso de que Vallejo Figueroa decida no solicitar licencia definitiva y por lo tanto para que su actor se rija conforme al marco legal. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV.